Ok, otra vez. Esteban Montañez, Joaquín Pérez, Ricardo Peña. ¿Y qué onda? ¿Cómo se le están pasando? Bien. ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bien, con muchas actividades, la afluencia de gente que está ingresando aquí dentro del auditorio. Está muy bien toda la organización, la explanada, los conferencistas, los mediadores, que son como invitados especiales, muy buenos. Ok, ¿entraron a alguna conferencia y así? ¿Perdón? ¿Entraron a alguna conferencia? No, nosotros no hemos podido entrar. Bueno, nuestra actividad principal en el stand es tratar de ver cómo nos podemos vincular con las diferentes personalidades que vienen aquí, dentro de lo cual hemos conseguido algunos contactos para firmas de convenio que beneficien mucho a nuestros alumnos. Ok, ¿y cómo ven la participación de los chicos, cómo ven la participación del público aquí en el stand del Coralep? Pues muy bien, muy entusiastas, con ganas de participar, la afluencia que hay dentro de las conferencias, pues es muy bueno y realmente pues es parte de la esencia de este evento. Ok, ¿por acá? Bueno, pues nada que lo mismo que dicen, no, muy bien, sobre todo cuando están ustedes, se alegra más, ¿no? ¿Qué tal, Susi? Perdón, es que un micro me falla y no me escucho. Lo que pasa es que nosotros tenemos pila doble y nuestros niños también, entonces pues aquí armamos la fiesta. Pero como que vienen más sobrecargados, ¿no? Ustedes. Los chicos nos dan pila. Ah, excelente. Esa es la idea, yo quiero preguntarles, ¿cuál es lo que más les pregunta la gente que viene a verlos a ustedes? Bueno, más que nada nos preguntan la modalidad de estudio que manejamos, con respecto a si tenemos una carrera que pueda beneficiar a los jóvenes de secundaria. Han venido muchos orientadores, a los cuales pues lógicamente los hemos atendido muy bien y ha habido mucho interés por parte de nuestra institución. Eso pues nos agrada mucho porque pues muchas veces hay muchas dudas con respecto a nosotros, si somos una carrera técnica terminal, si tenemos la opción de seguir estudiando a nivel superior y pues la información que damos es precisamente para que los chavos sepan que no nada más es estudiar una carrera técnica, sino muy independientemente de eso, puedan seguir sus estudios a nivel superior. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar en el CONALEP? Los beneficios más que nada es que tú terminas en tres años una carrera técnica con título, cédula profesional y un certificado que te va a permitir, que es un certificado de bachillerato que te permite seguir estudiando en la UNAM, Politécnico, la UAM o alguna escuela de nivel superior. Esto es importante porque en muchas ocasiones se piensa que es solamente una opción terminal y no tienen esta información de que también pueden acceder a otros niveles de estudio. Exactamente y también contamos con bolsa de trabajo para ellos, muchos muchachos que ya están por terminar su carrera, realizan sus prácticas profesionales en las diferentes empresas y muchas veces son absorbidos por estas. Hay ocasiones que nos hace falta inclusive gente para poder satisfacer esta necesidad en la bolsa de trabajo. Pues esto es muy interesante, nos podrían decir cuántas carreras tienen y más o menos describirnos algunas de ellas. Sí, mira, contamos a nivel nacional que es en los 32 estados con 48 carreras en 296 planteles. Aquí a nivel Distrito Federal contamos con 29 carreras distribuidas en 27 planteles en 13 delegaciones. De las carreras, pues te podría mencionar, hay unas de muy alta demanda, como es alimentos y bebidas, informática, tenemos carreras en el plantel aeropuerto que jalan mucho a los chavos, telecomunicaciones, mantenimiento de motores y planeadores y pues otras carreras también por ahí que llaman mucha la atención son del área administrativa, administración, asistente directivo, contaduría, más o menos, por mencionar algunas, ¿no? Sí, claro. ¿Qué les dirían si ustedes supieran que todos los alumnos secundarias técnicas quieren entrar al CONALEP? ¿Qué les dirían? Pues más que nada que lo vean como una opción a futuro, puesto que nuestro objetivo principal es formar profesionales técnicos altamente calificados, que tengan esa opción de ingresar a trabajar de manera inmediata, pero que también no se sientan con su estudio truncado, que ellos pueden seguir estudiando, el plus es ese para nosotros, ¿no? Que les damos la opción de seguir estudiando a nivel superior su misma carrera. Así es. Pues chicos, secundarias técnicas aquí tienen una muy buena opción de estudio, considérenla, el CONALEP es una institución con alta calidad educativa que les abre sus puertas y bueno, nada más estoy esperando que ustedes les digan que sí. Muchas gracias. Al contrario, y nos tienen muy sorprendidos todos los niños que han venido, la verdad, hasta la manera como hablan, cómo se desenvuelven, no les vayan a quitar la chamba. Pues sí, que eso estamos temiendo, por eso ya estamos buscando otra chamba, ¿verdad, Miri? Sí, no, no queremos, no queremos buscar otra chamba. La verdad, les agradecemos muchísimo a los chicos del CONALEP, guapos, guapos todos. Entonces, Susi, ya suenan los tambores, ya suenan los tambores, son gaitas, pero también hay tambores, Susi. Tambores y gaitas, pues invitamos a todos los que están por aquí a escuchar a nuestros percucuentos, que tienen hoy cuentos vikingos y cuentos medievales, ambientados con gaitas, con tambores, y pues no se vayan, estamos en TV de GSTV, TV Aprendiendo. Vámonos.